hoy y hoy ha salido así que nada más bueno técnicamente ayer la noche pero bueno hoy no básicamente vamos a ver los demostraciones burnis un cóctel especial para los de a para los desamores vamos a ver y me ama de your finest y 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 ¿Hola? ¡Qué bendición! ¡Ostras! ¿Hola? ¿Hola? ¡Uy, uy, uy! Espérate. ¡Uy, uy, uy! ¡Tres, dos, uno, fire! ¡Los pibes! ¡Yo y los pibes! ¿Hola? ¡Ok! ¡Los pibes! ¡Los pibes! ¡Los pibes! Es raro, ¿eh? No me esperaba un trailer así, ¿eh? Pero, no me disgusto. Es Moose Pool. No puedo con las animaciones. ¿Qué? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? Gente, alguien me explica... ¿Está igual en el japonés? O sea, ¿es igual o cambia algo? Me... Me... O sea, no sé qué coment... Es buenísimo el trailer, ¿eh? Pero no me lo esperaba así, ¿eh? El tema de los NPCs bien hechos. Me encanta la voz en japonés, ¿eh? Me encanta. Me encanta. El mechero, ¿sabes? En la vida soy él. Es la misma, ¿vale? Es la misma para todos los idiomas. Normal porque cuando salen este tipo de canciones y tal, es la misma. Bueno... Casi. Casi a veces es la misma. Pero en el caso del senless creo que lo dejan así, ¿sabes? No lo tratan de traducir a los japoneses ni nada por el estilo. El abuelo, ¿no? De buenas tardes. Qué bueno. Está buenísimo. No me he esperado un trailer así, ¿eh? Está buenísimo. Los pies peleando, algo que no puedo. No puedo, algo que es súper adictivo. Qué buenos frames también. Qué bendición, ¿eh? Qué bendición, ¿eh? Ah, que había que animar algún combate. No, no hace falta. No, de hecho, en los trailers del senless... En estos trailers no hay combate, gente. ¿No? O sí. No, no. No hay. O sea, no necesariamente tiene que haber, ¿eh? Buenísimo. O sea, le doy un 10 de 10. O sea, no es algo que estoy acostumbrado, pero... 10 de 10. En el senless lo hacen así. Me duele decirlo, pero sacrificio... Yo sí lo hice, ¿sabes? En el momento en el que dije, vale, no está saliendo Caesar. Dije, me voy por Burnis directamente. Es una buena decisión, creo yo, ¿eh? Está buenísimo. O sea, no tengo más que decir. O sea, de aquí también te digo... De aquí se pueden sacar un montón de... De... De momazos, ¿eh? Normal. Normal que el mechero haya seguido volando, ¿sabes? Normal. Ya, hombre, normal. Verás. Hay un huevo. Habrá un huevo de memes. O sea, de aquí se sacaron un montón de memes. O sea, esto es una máquina de momazos, ¿eh? De por sí senless ya de por sí. Es una máquina de momazos, simplemente por existir. ¿Esto va a dar? Uy, los chivis, tú. God. Qué bonitos. Que los pibes siguen peleando y me han de... No sé. No sé. No sé. No sé. Pero esto... Ya, para el perfil del chivis. Cierto, ¿eh? Cierto, cierto, cierto. Se va para el perfil. Bien hecho. Te quiero bur... Ah, sí. Hombre, el Raufler. El Raufler. Lo primero que me encuentro en el feed de Twitter, loco. El Raufler. A ver cuándo un... Una animación del senless, loco. Que tienes, literalmente, material para... No sé si hace animaciones del senless. El Raufler, ¿vale? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sin más, ¿vale? Así es como se proporciona un buen personaje, ¿vale? Sin más que decir. Hay heaps. Pero supongo que van a haber momazos, hermano. Momazos, hermano. Alguien los recortó. Los chivis. Eh, pues de aquí... O sea, de aquí podemos sacar la... Esta de perfil, ¿eh? Del banner y de perfil. Nada, lo puse. Sí, o sea... Mi abuelo el 21 edición. ¿Y por qué el 21? ¿Qué? ¿Hola? Hay un montón de hips, ¿eh? Haciendo alusión a... ¿Esto cuándo pasa? Ah, cuando está... Ah, vale. Que le han hecho zoom. Vale, vale, vale. Es cuando está... Con las pibas, ¿no? Aquí. Porque le han hecho un hiper zoom, ¿no? Anda. Eh... Ah, sí, es cierto. Que Raufler es ese oficial del Genshin, ¿no? Creo. Es cierto. Ya ni me acordaba, tú. Bueno, pues poco más que decir, poco más que comentar. Es un tráiler... Es un tráiler buenísimo. O sea, yo no me esperaba así el tráiler de Burnis. O sea, yo dije, bueno, pues... No sé exactamente qué esperar, pero... Pero bueno, me deja claro que es Moose Pool. O sea, tirar sí o sí. En plan, ¿de vas a tirar por Bull? Sí. ¿Vas a sacarla? Sí. No, no es ni si... No es ni... No vuelvas ni preguntar, creo. No. 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 No, no, no. No. No, no, no. No. CC por Antarctica Films Argentina